¡Oh! ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Oh, Dios mío. ¿Pero qué? ¿Qué es esto, tío? ¿Dónde estamos, tío? Oh, Dios mío. Pero, 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 ¿qué? ¿Qué ha pasado con el server? ¿Qué es todo esto? ¡Dios mío! Bueno, pues parece que alguien ha cambiado el server de aventuras en el server. Y hay nuevas cosas. ¿Es esto? Ah, no tengo metido... ¿Sabes? Podría salirme de meterme el Too Many Items. No, pero, o sea, el Octifine. Pero bueno, no. No hay bueno. Esto lo han cambiado muchísimo, tío. Sí, tío. Bueno, de hecho, espera un momentito. Voy a lavarme un poco la cara. Es que estoy así cansado, ¿sabes? Voy a darme un bañito. A ver. Ya está. Creo que ya estoy un poco más despierto. Creo que ya tengo mejor la vista, ¿eh? ¡Sí! Dale. Bueno, Pedro, ¿qué tal vas? Bien, ahí voy. ¿Dónde estás? Aquí estás. Ese soy... Ese es Pedro. No me vas a engañar. Bueno. Pues nada, se ve que han metido nuevas cosas aquí en el server. A ver, a ver, a ver. PVP. Mola. Hang... Aquí dice, aquí dice, aquí dice. O sea, juegos del hambre, destruir el Nexus y The Towers. No se lo cree ni él. Yo me acuerdo que ponía antes Prop Hunt y no sé qué. Y te metías y decía, en construcción. Es que ni de coño, o sea. Bueno, vamos a probarlo, tío. ¿Ahora? Survival y parcelas. Skyblock, minijuegos. Y dice, también está Escapa de la Bestia, tío. Yo no he visto sus vídeos, ¿sabes? Nunca jugué contigo, Hunger Babies, tío. Nunca, ¿eh? Pero que es verdad, tío. Nunca no caería. Pero es que todos los errores a los que jugo sin querer son premium. Ya, bueno. Eso es una mierda. Bueno, a ver qué es esto de aquí. ¿Qué? Haz clic sobre... Para entrar. ¿Entramos? ¿A la juego? Para seleccionar una clase. ¿Qué coño? ¿Estos son los juegos del hambre? Tú eres el extra. ¿Qué cojones? Pedro, creo que estos son los juegos del hambre. Y creo que... Oh, no. Es destruir el Nexus, tío. Pero somos solo dos personas. Eso es un pequeño problema. ¿Has destruido el Nexus? Sí. Vámonos al spawn porque somos muy pocas personas, tío. Soy un bata. Yo soy un bata. Yo soy un bata. Yo soy un bata. Yo no he jugado nunca. ¿Nunca has jugado? ¡Buah! Pues tenemos que encontrar... Bueno, bueno, bueno. No vamos a aburrir a la audiencia, tío. Vamos a ir al spawn. Creo que para ir al spawn tienes que salir y volver a entrar. Así que... ¡Epa! Sí. Vale. A ver, entonces... Bueno, creo que nos podríamos ir ya a casa, ¿no? Eh, me ha dado un montón de cosas, tío. ¿Me ha dado un puñado de cosas? Qué viva. Vale, nos vamos a casa, ¿te parece? Sí, pero yo no tengo el home. O sea... Yo sí. Te haces TV si quieres. ¡Home! ¿Matao? Oje, matao. Joder. Eh... Pedro. Pedro, haz... Hazte TV. No tengo acceso a ese comando, tío. Me va a ir mal. Me va a ir un poquito mal. ¿Qué cojones? ¡Pedro! ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No, tío! ¡Qué cojones! ¿Qué? 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 ¿Pero qué? No, 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 no. No, 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 no. Oh, Dios mío, no. Esto no puede ser. ¿Qué cojones? ¿Qué? Madre mía, ¿qué? ¿Pero qué ha pasado? No, tío. A ver, a ver, a ver. A ver, dime qué ha pasado y dónde estás. ¡No lo sé! Estoy en la nada. No hay nada, tío. No hay nada. En casa no estás, desde luego. ¡Ostras! ¿Pero qué? ¿Pero que no hay nada, Pedro? ¿Nuestra casa? ¿Pero tú estás en casa? Sí. ¿Estás en nuestra casa, en nuestra mansión? Claro. ¡Oh, Dios! Por favor, déjame. TPA. Ese soy yo. Ese es. T-P-A-S. ¿Cómo se hacía? Sí soy yo, tío. Ese soy yo. ¿Que no tengo acceso? ¿Me cago en todo? Dios mío. No puede... A ver, a ver, a ver. Vale. Hay carteles, a ver. A ver, a ver, a ver. Hemos denunciado... Hemos denunciado la situación de destrucción que se da en esta casa. De ahora en adelante, el servidor reconstruirá la casa tal cual estaba antes. Que se pille al destructor. ¡Sí, estoy en casa, tío! Y aquí pone, no me importa, la seguiré dañando. Oh, caja, yo ya no me entero. Si la despillen, pero si te pillan, te banearán. Es mentira, como entenderás. Sí. Dios mío, estoy en casa, tío. Te juro que había puesto home y me había mandado a una... Me había mandado a una... A una... A una... La casa va a quedar mal con carteles, ¿eh? No. Ya. Y bueno, con el banco de texturas, ¿no? Me había mandado a una esplanada que no había absolutamente nada, tío. ¿Se puede quitar el...? Es que... Venga, tío, estoy retrasado, macho. Me cago en eso. No, ¿no puedes cerrar la puerta tú tampoco? No. Vale, tampoco. Bien. Bueno, chicos, esta es la mansión. No la habíamos enseñado aún, la mansión, tío. Ya, no tengo comida. ¿Me das comida? Sí, claro. Vale. Hostia, ahí se estaba... Bueno, como ves todas estas cabezas, es que he estado cazando un poco. Vale, pues... Aquí tienes, Pedro. ¿Me acabas de pedir un TP? Eh, nos acaban de pedir un TP, tío. ¿Le digo que sí? Vale. Vale, perdón. No me peguéis. Vale, vale, vale. Bueno, pues tenemos el cofre... Bueno, yo por lo menos tengo muchísimas cosas. Eh... Y nada, bueno. Ah, bueno, te tengo que contar una cosa, ¿sabes qué? ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Cómo molo, tío! Ya, chaval, ¿quieres flipar? Quiero, quiero, quiero flipar. Lo que pasa es que... ¿Me vas a hacer flipar? A lo mejor te cuesta luego volver a la situación normal, ¿eh? Porque a mí... Pero, pero, ¿me vas a hacer flipar o no? Sí, sí, sí. A ver, hazme flipar. Dale a escape. ¿Escape? ¿Escape? Eh... No, no te... No, no, no se te oye, Pedro. En el teclado, tío, a la izquierda arriba. Ah, la esc... Sí. Sí. Opciones. Opciones. Super Secret... ¡Sí, hombre, hombre! Claro, la Super Secret Settings, tío. Mira, mira, mira. ¡No! ¿Qué ha pasado? Estoy borracho. Hostias, es que esto es una locura, tío. Hay una que parece como una cámara está muy guapa, tío. ¿Pedro? Acabo de tener una idea cojonuda. ¡Shh! Estamos de vuelta. Ha entrado un loco en mi casa, tío, y me ha empezado a gritar. ¿Qué coño? Ah, vale, está ahí. ¿Qué es esto de aquí, tío? Es nieve. Es que no lo veo, tío. Tengo puestas aquí las... ¿Qué cojones? Tío, es que había una... No, tío. Había una que estaba muy guapa, tío. Que era como... Como si yo lo estuviese grabando. Tío, nos bloquean la nieve como... No, sería... Sería esta. Sería esta. ¡Qué épico, tío! Dios, Pedro, tío. Creo que me he tomado algo. Vale. Eh... Bueno. Madre mía. Bueno. Pues... Bueno, nada. Pues básicamente esta es la... Ahí te quedas. Te has quedado con mi llave. Te has quedado con mi llave. ¿Qué? Me he cargado la puerta. Pues vuelvo a ponerla, capullo. Bueno. Bueno, chicos. Esta es la mansión. Siempre nos la destruían. Y al final tuvimos que... Tuvimos que poner carteles en toda la mansión para que no lo pudiesen romper. La mayoría ha puesto por mí. ¿A que sí? Cabrón. Mucho. Oye, y... Bueno. ¿Sabes lo que te digo, tío? Y luego, aparte, tenemos nuestra sala donde están los cofres. Estos son suyos. Y estos son míos. ¿Vale? Y luego arriba tendríamos lo que viene siendo... Bueno, pues las habitaciones y todo eso. Tenemos cada uno una llave. Por cierto, Pedro. Te has quedado mi llave y me la puedes dar. ¿Me he quedado yo tu llave? Sí, tío. Es verdad. Y nada. Y aquí tenemos los hornos. Creo que no tengo nada en ellos. Y luego, aparte, teníamos un... Una zona de cultivos. ¿Verdad, Pedro? Dame mi llave. Dame mi llave, capullo. Vale. Es que está escondida. Exacto. Tenemos una zona de cultivos aquí medio escondida que parecía como que la habían roto, pero ¡Nah! ¡Nah! ¡Look at this! Y lo mejor de todo es que no hay ni un solo cultivo. Bueno. Y básicamente esta es la mansión, que no la queríamos hacer grabando, pero nos parecía un coñazo para vosotros, así que no la hicimos. Y bueno, Pedro, ¿qué te parece que tenemos que hacer hoy? Esto ha sido al principio en plan, ¿qué cojones ha pasado con el server? Y luego ya, pues... Sí, la verdad es que después de ver esto yo creo que hay que hacerse aquí un cultivo. O sea, habría que hacer cultivos, ¿eh? Y bueno, pues... Madre mía, o sea, esto es una locura. O sea, hay de todo, tío. ¿Tienes semillas? ¿Eh? No. Ese es el gran problema. Que nos rodea, Pedro. O sea, hay hierba por ahí. Y de hecho, si matamos animales, si matamos esqueletos... Oye, tío, yo quiero bolas de nieve. ¿Me regalas bolas de nieve por mi cumple, tío? Aunque fue hace cuatro meses. Sí, claro. Gracias, tío. Bueno, y... ¿Qué? ¡No! Me parece correcto. Pedro, me hago TP, ¿vale? Me parece correcto. TP a... A ver. Ah, que te tengo que aceptar, ¿no? Sí. Va, Pedro, tío. ¿Tanto te cuesta? Estoy en ello, estoy en ello. Pero te lo he puesto mal. Tipo. Vale. Estás en casa, ¿no? Vale. Muy bien. Pues tengo que hacerme un cubo, que llenarlo de agua, y que volver a bajarla por todo lo que he llevado encima. Es que yo vivo tan feliz caminando y me he caído por un agujero y la he palmao. Está bien eso, ¿verdad? Pedro. No se te oye nada, tío. Te dejo el micro tampoco ya. No, pero nada. O sea, es que no se te oye nada. Vale. Pues nada, other time. Juan, estoy pensando en el loco que me va a entrar en mi casa, chaval. Qué miedo. No me suelen entrar, ¿sabes? O sea, bueno, me ha agregado por la ventana, pero no es normal. ¿Qué ha agregado por la ventana? ¿Tienes una ventana en tu habitación? Sí, tío. ¿Quién no tiene ventanas en tu habitación? O sea, eso no tiene sentido. Claro, tío. ¿En la ventana de la calle o no? Claro, tío. Oye, ¿puedes, puedes, puedes... Me cago en... ¿Puedes acercarte un poco al micro? Es que no se te oye nada, tío. Joder. Vale, aquí es. ¿Autoguardado? Es el autoguardado. ¡Wop! Te has muerto otra vez. No sé qué acaba de pasar, pero me da igual. He recuperado mis cosas. Vale. Suficiente. ¿Tú eres un Q? Me faltan cosas, Pedro. ¿Y qué quieres que haga yo? Ah, me las... no. Pero no, 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 no sé. O sea, me faltan cosas, tío. Esto no es normal. ¿Tienes un Q? Sí. Ahora sí. Me das un Q. Sí. Ahora te lo doy. Gracias. Escúchate, tío. ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿qué? ¿Qué cojo? Ah, o sea, una solo se puede abrir y la otra solo se puede quedar a la vista cerrada. Sí. Mola, ¿verdad? Es como si eres guay en este server, Pedro. Sí, ¿no? Es que nosotros nos molamos. Yo no le polvo la vida a la gente. Bueno. ¿Qué? A ver. Bueno, el otro día iba caminando por la calle cuando de repente le dije, eh, te has reparado con la hostia de Japón. A ver. Dios mío, tío. A ver, estoy buscando aquí. No veo nada, Pedro, pero nada. O sea, lo que viene, ¿sabes lo que viene siendo nada? Tengo alguna idea. Pues, pues eso. Bueno. Dios mío, no, no. ¿Pero qué cojones? Ay, hazme de pie, por favor. Pedro, ¿qué hacemos? No tengo pico, tío. Pero, ¿qué? Aquí hay cosas mías que se han perdido. Oh, joder, qué susto. Muy bien. Oh, tío, te acuerdas, tío. ¿De qué? Ahí va. Me iba a tirar otra vez, tío. Creo que no lo he subido, tío. Era un vídeo, ¿no? No, 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 no. ¿No? No. Oh, tío, qué pena. Se quedó muy guada. Qué bueno, tío. Oye, por aquí hay madera, tío. ¿Deberíamos hacer algo más en la casa, tío? Oye, 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 estoy pensando. ¿Y si nos vamos a leer? Por cierto, ya me acuerdo. Vuelve a casa, vuelve a casa, vuelve a casa. Ya me acuerdo lo que teníamos que hacer. Estoy muy buscando. Estoy muy buscando. Se te ve muy, muy a lo bestia. Pedro, ¿estás preparado? ¿Para qué? No sé si estás preparado, ¿eh? Tenemos botellas y tenemos nether wart. Bueno, por cierto, me las ocurro. Sí, claro. Si plantamos la nether wart, Pedro, tendremos más nether wart. Y podremos hacer todas las pociones que queramos. ¡Todas! Eso va a ser muy épico. Vale, vale. Vale, Pedro, tenemos nether wart. Y no dudaré en usarlo. Tenemos nether wart. ¿Qué significa eso? Que podemos hacer pociones. Tenemos 23. Podríamos plantar. El problema es que si plantamos nos lo pueden robar. Entonces hay que tomar algunas medidas. ¡No se te oye! ¿Tienes semillas? ¿Qué haces? Sí, sí, sí. ¿Sí qué? ¿Qué haces? ¿Entiendes? No. Bueno, creo que lo voy pillando. Yeah. Pero si nos roban esto, la liamos. Pero es que esto lo has hecho, Marte. Dime. ¿Esto lo has hecho, Marte? ¿Por? Esto no va a ir. Y lo primero... Las nether wart van aquí y la tierra va ahí. Bueno, vale, pero estoy pensando. ¿Las nether wart crecerán al lado del agua? Lo digo porque como están en el nether y el nether y el agua no son muy compatibles. Ya, no tienen nada que ver. No, no tienen nada que ver. Vale, entonces las nether wart van por ahí y esto va por aquí. ¿Y si hacemos algo tal que así? Piénsalo un segundo. O sea, si lo piensas, no quiero poner mucha nether wart porque no podemos perder. O sea, si nos roban... No quiero que nos roban... Pero es que no quiero poner mucha nether wart, tío. Que si la perdemos toda nos quedamos sin. ¿Y tú sabes lo que me ha costado encontrar? O sea, es casi imposible, tío. De hecho, es que no sé cómo encontré. Creo que ya no estaba contigo en eso. No, ok, ok, ok. Muy bien, pues vamos a plantar cuatro de momento, ¿vale? Y si te parece podemos hacer algunas pociones. ¿Vale? Joder, si el internet me deja moverme. A ver... ¿Dónde está Google? ¿Tienes semillas? Eh... Nope. Vale. Vale, aquí tengo las pociones de Minecraft. En una página de internet. A ver, pues nos podemos hacer pociones de... ¡Oh, de resistencia al fuego, tío! Es la doce, la doce, la doce, la doce. Se hace con... Eh... Una nether wart, un... Eso y... Redstone. ¿Para qué quieres? Pero... No vamos a cargar el Wither, tío. ¿Para qué quieres? ¿El Wither, Tim Sengue? Nunca me he cargado el Wither, ¿sabes? Nunca. Yo tampoco. Bueno, pero... No, no, no es para eso, tío. Es que cuando bajamos... Es que he estado viendo nuestros anteriores vídeos para situarme un poco porque hacía meses que no grabábamos. Bueno, tiempo. Y he visto cuando estamos en la mina y te moliste quemado un par de veces. Así que, pues... Mejor prevenir que curar, amigo. ¿Pero se puede lavar el lava? Hombre, con esto creo que sí. Creo que... Bájate la música. Perdón. Vale. Muy bien. A ver... Oh, mira, si tenemos magma cream. ¿Cómo se hace el magma cream? A ver... Tienes super de agua. A ver... ¿Cómo? Esto se podría craftear, estoy seguro. Craftear... Magma... Cream. Estoy seguro de que se puede, tío. ¿Sí? Pero para eso... Blaze Rock y... Y bolas de slime. No tenemos bolas de slime, digo yo, ¿no? No. ¿Tú tienes? Y Blaze Rock tenemos poquitas, así que tampoco te confías. Para hacer una mina, tío. ¿Dime? Opto por ir a la mina. ¿A por bolas de slime? No. Esto no es cazadores de slimes, tío. Aquí no nos vamos a encontrar. A por cosas. ¿Te parece si hacemos ahora una poción de resistencia o tres de resistencia al fuego? ¿Te parece? Es que quiero que lo presenciéis, Pedro. Tienes que presenciarlo, ¿me oyes? ¡Claro presenciéis! ¿Pedro? No sé, tío. Venga. Acércate más al micro. Quiero robarte, quiero... Vale, vale, vale. ¿Te parece si empezamos? ¿A qué? Pues hacer las pociones. Es que quiero que lo presenciéis, tío. Vamos a hacer pociones, tío. Vale, ¿lo estás presenciando? ¿Estás metido presenciándolo? No. Pues presenciado. Muy bien. Esto no lo quiero. Vale, mira. Atento ahí, ¿vale? Atento a la mesa de pociones. Métete en la mesa de pociones. ¿Quieres meterte en la mesa de pociones? No puedo meter. ¡Bum! Vale, perdón. ¡Sí! 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 ¡Se está haciendo, Pedro! ¡Se está haciendo pociones! Solo tenemos dos Magma Creams, ¿eh? Y uno lo vamos a utilizar ahora. Y para hacer necesitamos Blaze Rod, que tenemos tres, que serían seis de lo otro, que es lo que necesitamos. Y luego necesitamos botas de slime, que no vamos a encontrar por ningún lado. Voy a poner un poco la opción. Vale, ya tenemos esto. Pedro, sigue presenciando, por favor. Espera que mire un momentito. Ahora le tengo que meter... ¡Pim, pam! Era la doce. Era la doce. Sí, era la doce. Vale. ¿Sigues presenciando? Toma. Sigue. Mira. Mira, tío. No effects. No effects, tío. Magma Cream. ¡Chan, chan! Sí, siempre sale... Bueno, no sé si siempre, pero teóricamente siempre no. Sí, como... Yo creo que siempre sale en No Effects. Se está haciendo el Magma Cream. Y se van a hacer aquí ahora unas pociones de resistencia al fuego de tres minutos. Si mis cálculos no fallan. Oh. De... Three minutes. Y ahora le metemos un poquito de ratstone. Para alargar la cosa. Sí. Y luego... ¿Quieres que le metamos pólvora para que sean de lanzar? No, no, no. ¿No? ¿Seguro? Sí, porque pierden el riesgo del tiempo. Ah, sí. ¡Ostras, es verdad! ¡Listo, tío! ¡Ahí te he visto! ¡Ahí te he visto! ¡Muy bien! ¡Pero! Sí, dígame. We've got it. ¡Las tenemos! ¡Las tenemos! Sí, ahí la tienes. Voy a guardar otra. ¿Sabes que tengo uno de TNT? Pero no dejan explotarla, tío. Ya, esa era, tío. Tío, pedazo. Y ahí estoy emocionado que les iba a hacer una venganza a los cabrones. Y de repente no podían usar ni el mechero, ni la TNT, ni... Nada, tío. Ni los cubos de lava. Pero, ¿quieres que nos vayamos a la mina? Yo sí. Pues vámonos a la mina. Vamos a poner warp... De hecho, de hecho, de hecho, vámonos al spawn, porque quiero ver un poco si esto también ha cambiado, o cómo va el tema de los... What the fuck? Recursos... PvP... Nether... Ojo, nos podríamos ir al Nether, ¿eh? Parcelas... ¿Quieres que nos vayamos al Nether? Y buscamos una fortaleza y matamos Blaze. Ahora mismo ya necesito más ir a una mina. ¿Sí? Pues vamos a una mina. ¿Cómo no, cojones? Venga, ven a recursos. El problema es que esto cambió. Y ahora... Es que ahora encontrar una mina es misión imposible, amigo. Sí, va. Sí, vámonos. Tenemos que buscar una forma de subir. Por cierto, ya hemos ido a un buen rato de vídeo, ¿eh? 22 minutos. Es como mola. Sí, tío. A ver. O sea, damos un poco de parkour. A lo mejor llegamos así en plan guay. A ver. ¿Crees que llego? ¡Vamos! Pedro. Pues hazte TP si quieres. Yo me he subido a la trampilla, ¿eh? A la trampilla. Sí. Sí. Hazte TP, hazte TP. Pero si sí que se puede, tío. Venga, hazte TP. Oh, coño, espera. Que ahora no he venido yo aquí. Vale, bien. ¡Pedru, hola! ¿Qué pasa, tío? Nada, tío. Hazte TP. Me he perdido, tío. Que te hagas TP. Pero... ¿Tú tienes un problema con los TP, tío? Me pone error. El jugador no ha encontrado. Me llamo algo en 2000. Ya, ya lo sé. No me han encontrado. No, no te encuentran, tío. No me hagas eso. ¡Oh, Dios mío! ¡Pedro! ¡No me encuentran! Estoy aquí. Este parkour me sale a mí por... Por tus narices minecraftianos. Me cago en todo lo que se me hace. Pedro, ¿te haces TP ya o...? Ahora sí te han encontrado. Ahora me han encontrado. Venga. TP... AC... C. Ahí. ¿Qué? Ah, vale. TP ACZ. ¡Hola, Pedro! Venga, vámonos. Vale, hay que buscar una mina. Y las minas... Es que esto no cambia. ¡Oh, tío! Nuestra antigua casa se perdió, tío. ¿Cuál? La primera que tuvimos, tío. Se ha perdido. Claro que se perdió. Como que ya no... Como que han cambiado eso. Ya no son de San y Casa. Acabo de ver un jugador... ¡Oh! ¡Rosas! No, no me he dejado. Son rosas de las nuevas. De las bonitas, tío. Bueno, nuevas. Y no lo con pesetes, ¿eh? Aquí hay un... Vale, vamos a movernos un poco. Cuando encuentres una mina, me lo dices. Aquí hay un pavo, tío. ¿Crees que ya habrá... ¡Ostras! Aquí ha muerto alguien. ¡Toma! ¡Toma, pastilla de goma! Tío, me hago TP. Me hago TP. TP A... Ese soy yo. Aceptamos el TP. Y repartimos mierda. Bueno, repartimos. Tampoco es que hay nada interesante. ¡No! Vale. Buena. Muy buena esa, joder. Vale, no dejan hacer... Aprovecha. Muy bien. A ver. Toma, 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 toma. Todo esto para ti. Todo esto para ti. Todo esto para ti. ¿Querías un pico? ¿Querías un ancha? ¿Querías una pala? ¿No lo querías? Me da igual. Te lo quieras tú. ¡Pam, pam, pam! Venga. Te lleno el inventario en dos segundos. Ahí tienes. Come, come bien. La comida guárdatela y luego la cocinamos, ¿eh? Joder. ¿Cuántas cosas hay por aquí, chaval? ¿Cuántas construcciones? ¿Esto se podrá romper o está en territorio de...? No. Se puede romper. Autoguardado. Muy bien. Completado. ¿A ti te ha entrado a la apuesta? Sí. Qué grandes somos, ¿no? Mira, aquí alguien ha intentado hacer... Pedro, tío, te tengo que confesar una cosa. Pedro. ¿Me ves? No. Pues... Mírame porque te tengo que confesar una cosa, tío. ¿No me ves en serio? No. ¿Pero dónde estás? Que me tiene una apuesta de Ignacio como si. Eres especial, Pedro. Todos lo sabemos. Claro. ¿Qué? ¿Qué? Es un rival duro, ¿eh? Pedro, te tengo que confesar una cosa, tío. Arriba. Detrás, detrás. Ahí arriba. No. Ahí. Ahora. ¿Dónde? Detrás. Aquí. Te tengo que confesar una cosa, tío. Soy el jodido rey del mundo. ¿Ya está? Sí, tío. Eso es todo, tío. Me quedo bien. Dios mío, tío. ¿Qué coño? Esto es una construcción creativa. En creativo, quiero decir. Joder. Pedro, Pedro, estoy en un pueblo, tío. Hacete pe. O entra, si quieres. ¿Qué cojones? Yo llevo algo en la mano. ¿Qué coño? Tío, que aquí hay un pueblo. Y cofres. A ver. Minerales, bloques, objetos, blablabla. 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 Joder. Vienes a todo, tío. Oli, cofre. Me cago en... Pero... Pero... Sí, tío. Pero aquí hay cultivos, tío. ¿Qué cojones? ¿Qué co... Me cago en... ¿Me cago en un lagazo? Sí. Chaval. A ti también, ¿no? ¿Y otro? Me cago... Me cago en todo. ¿Qué cojones? Oh, Dios mío. Pedro, tío. Creo que este pueblo está maldito, tío. Porque no se te oye, tío. ¿Pero cómo que está maldito? Está maldito, tío. Lo sé. Le veo algo raro. Le veo una maldición. ¿Tú crees que está maldito, Pedro? No, no creo. Pues en ese caso está maldito. ¿Dónde estás, Pedro? Uh, por fin tengo que hacer... Esto es lo que yo... ¡Pedro! Dime. Creo que estamos encerrados aquí para siempre. ¡Para siempre! ¡Pred! 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 ¡Pred!